Deja que mi amor se olvide de ti, que ya no tenga ganas de llorar Y verás como la tristeza ya no me acompaña No puedo negar que sigues aquí, tengo que aceptar que ya no estás Y que la mirada cada rato se me empaña Y es por lo que soy, que no quiero ser lo que fui Imagino que tu amor murió Una cerveza me voy a tomar por ti Porque la lluvia ya no corre por mi cara Y sin mi cuerpo se ha cerrado existir Pero mi mente dice que ya no hace falta Una cerveza me voy a tomar por ti Porque la lluvia ya no corre por mi cara Y sin mi cuerpo se ha cerrado existir Pero mi mente dice que ya no hace falta Seguro que estás con alguien que te quiere Pero no te conoce Vamos a ver entonces qué sucede Porque ya me contaron que no lo quieres Y yo si te conozco Yo sé bien quién eres y lo que quieres Y es por lo que soy, que no quiero ser lo que fui Imagino que tu amor murió Imagino que tu amor murió Una cerveza me voy a tomar por ti Porque la lluvia ya no corre por mi cara Y sin mi cuerpo se ha cerrado existir Pero mi mente dice que ya no hace falta Ya no hace falta No hace falta Ya no hace falta Ya no hace falta Desde que te fuiste Ya no me hace falta Ya no hace falta Seguro que no Ya no hace falta Óyelo El amor y el adiós Llegaron el mismo día Y pudo más el adiós Que el amor que me tenías Ya no hace falta Y como dolía Ya no hace falta Y como dolía Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a sacarte de mi vida Ya no hace falta Ya no hace falta Ya no hace falta Ya no hace falta El que quiere busca y soluciona Y el que no quiere Pues abandona Ahora Mira que yo sigo alta Tengo que decirte así Voy a tomar una cerveza Voy a tomar una cerveza Pa' un pirámete Y si te veo por ahí Pa' un pirámete Me vuelvo a tomar otra cerveza Ya no pasa lo que pasa Pa' un pirámete No me interesa Tengo que sacarte mi cabeza Pa' un pirámete Tengo que olvidarme de ti Mano pa' arriba Pa' olvidarme de ti Mano pa' arriba Mano pa' arriba Pa' olvidarme de ti Sopla Un pirámete Una cerveza Pa' que Continuarse de ti Dímelo Elías Aston Music Ser da Me manzo Una cerveza Mira Una cerveza Gracias.